¡Hey amigos! ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes, como sea. Espero que estén muy bien allí donde estés, si estés en tu cantón, en tu casita, haciendo el delicioso, si lo estás haciendo en vita o mínimo, bueno, ya. ¿Cómo estás, pandilla? Espero que estés chido, yo te lo había dicho. Este video es muy especial porque es el último video del año. Hoy cerramos el 2020, el fatídico 2020, que nos ha enseñado un chingo de cosas, carnalito, carnalita. Nos ha enseñado que la miseria del ser humano pues está a flor de piel, está en el día a día, güey. Pero también nos ha enseñado cosas chidas, güey, que somos más la gente que quiere cosas buenas, güey. Nos ha enseñado que nosotros podemos, güey, si queremos, que somos una banda muy unida y no unido de víboras. Y que, pues, queremos cosas buenas para nosotros, para nuestra familia, para México. Eh, me podría decir cosas muy pesimistas. Podría decir que, bueno, pues estamos en el mismo barco, la neta, no es cierto, güey. Estamos en el mismo océano, pero cada quien se salva como se le dé o como se pueda, güey, ¿no? Estamos en el mismo océano, güey, y unos van en yate, otros en balsa, otros en barco, otros estamos pidiendo viento, otros nos echaron de salvavidas, en fin. Esa ha sido un año de mucho crecimiento, de mucho dolor. La neta, pues, se nos han ido muchas gentes importantes para nosotros, quizá para tu familia, un amigo. Se fueron grandes personalidades, güey. Yo me acuerdo que se fue el divo de México, güey, el gran Charlie Montana, güey. La pinche Paquita del barrio del rock mexicano, güey. Se fue Pau Donés, se fue el maestrazo Armando Manzanero. Y no me queda más que, pues, reflexionar y pensar que, bueno, pues, nosotros estamos aquí solo un momentito, solo un momentico. Y, pues, que tenemos que echarle un chingo de ganas, güey, porque somos más la gente que le echa huevos y que quiere salir adelante. Y, bueno, pues, nada, es más para agradecerte este videíto, güey, porque te has dado el tiempo de darle click al video y de que lo has compartido, de que te has reído, de que me has mandado mensajes y me has cagoteado. Y me dices, no mames, pinche Malame, ¿eso qué, güey? O los pinches mensajes de odio, güey, que me mandan y que me dicen que digo nada y no digo nada y, pues, en fin, a fin de cuentas es un mensaje, lo tomo de quien viene. Y, pues, bueno, pues, nada, güey, solamente agradecerte que estés en tu casa, güey, y que te cuides, que cuides a tu familia, güey. La pinche pandemia, pues, está cabrona, güey. Ya hay vacunas, están llegando las vacunas y, pues, es que, pues, esto hay que seguir, güey, hay que seguirle. Entonces, yo te deseo lo mejor en este 2021 que va a entrar, te deseo que viajes, güey, que conozcas, que aprendas, que convivas, que compartas, güey, que hagas lo que no has, te has aventado a hacer o porque tienes miedo o porque te da cosa, o te da... Te hace así, güey, y, bueno, pues, no hay de otra hemos que aventarse el ruedo, güey, como yo, güey, mira, hablándote a lo pendejo. Y, bueno, pues, este 2020 a mí me llenó de mucha felicidad porque viajamos, conocimos, comimos, nos degustamos unas buenas platotes chulos, güey. Conocí el sureste de México, fui a Majahual, fui a Bacalar, fui a Mérida, güey, fui a Ampomuch, me la conté re chido. Creo que este año es el que ha... en el que más he viajado, güey, y eso, pues, a mí me llena de mucho gusto. Me fui por unas arracaditas de Paxco Guerrero, güey. Y, pues, bueno, muchas gracias porque me acompañaron en esos viajes, güey. Y, pues, nada, güey, también para agradecer a la gente que llegó porque conocí mucha gente, güey. También agradecerle a la gente que se alejó, güey, porque, pues, no te dejan nada chido o tú no a ellos, a ellos no a ti, güey. Y es recíproco, güey, y está bien, güey, no te la hagas de pedo, güey. Si alguien se va, pues, está chido. Y si alguien llega, también está chido, güey. Este año, pues, nos la pasamos muy, muy chido, güey, porque conocimos, como te decía, personas, lugares, comidas. Rescatamos mi chis, güey, rompimos corazones, nos rompieron corazones, güey, nos los rompieron, güey. Terminamos proyectos, güey, quizás no los terminamos, pero no los quitamos el dedo del rincón, del... Hicimos otros proyectos, en mi caso, güey, en mi caso muy particular, inicié el chingado doctorado, güey. Sí, ya sé, güey, yo no voy a curar ni un pinche pulque, güey, pero inicié el pinche doctorado y ojalá lo vamos a ir. Bueno, no, ojalá, güey, lo tenemos que concluir, güey. Güey, quiero agradecer, entonces, porque has estado ahí, en la huella de Balam, güey, y vamos por mil suscriptores, güey. Y nada, no me queda más nada que agradecerle a todos y cada uno de mis amigos, mis carnalitos, mis compañeros, a mi familia, güey. A todos los hombres y esas mujeres que han estado codo a codo junto conmigo, güey, en esta aventura, güey, llamada la huella de Balam, güey. Quiero agradecerle al bombero, a Orlando, güey, a Israel, güey, a Chuchín, güey, a la flaca, güey, a la bruja, güey, a las sopas, a las chiquis, a la luna, a la innombrable, güey. Y a todos esos carnalitos que han estado conmigo, güey, presentes. Y aquí los guardo, aquí los atrecero en el corazón, aunque me metan mi madre, aunque me odien, ni pedo, güey. No, por ellos, por ustedes, esto es lo que soy, güey. Quiero agradecerle a la jefa, especialmente a Soledad, porque ella es el pilar y es la base de lo que soy hoy. A mi carnal, a lo que hace, bueno, le gusta, le caga estar haciendo videos, no le gusta ver, güey. Y bueno, pues nada, güey, pues yo te quiero agradecer nada más y darle gracias al equipo de producción. Te lo voy a leer, porque es un chingo, güey, al equipo de producción, al de postproducción, güey, de maquillajes, peinados, a los camarógrafos, al equipo de grabación, a la edición, a la postedición o postproducción o como sea. Así se dice, a los patrocinadores, a la jefa Soledad Huerta, porque pues sin ella, como te decía, pues no soy nada, güey. Y también especiales gracias al maestro Fragoso, que afortunadamente lo conocí y me ha llevado a los lugares recorridos de Cautitlán y hemos recorrido y seguramente vamos a hacer más videos con él, güey. Y bueno, pues a todo esto que te decía, la producción, postproducción, o sea, a la huella de bala, o sea, yo. Camara, cuídate mucho, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, güey, que tus proyectos se cumplan, que inicielos, échale huevos, porque esto no nos detiene, güey. Feliz Año Nuevo, canalito, feliz 2021. Si vas a viajar, invita, güey. Yo no creo Dios, tú lo sabes, pero eso no me quita decirte que eres el guardia y si crees en él. Sí, 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 bueno.